Ya estuvo suave Del amor Que equivocadamente estaban los doctores Aquellos que presumen de escritores Que es que compositores Que es que de la canción Y ahora de aquí en adelante Diría mi adorada Me duele El hígado Que golpea el hígado Me estás quitando en pedazos el hígado Cualquier doctor dirá Que tengo la razón Porque en el hígado tengo la pasión Te entrego todo mi hígado Por el amor que te tengo Que es que lo quitan Lo ponen y lo dan El corazón es intocable y delicado Para unos es parrandero y jugador Que falla y pierden los albures del amor El corazón, el corazón Nada sabe del amor Que equivocadamente estaban los doctores Aquellos que presumen de escritores Que es que compositores Que es que de la canción Y ahora de aquí en adelante Diría mi adorada Te doy mi hígado Yo quiero otro hígado Yo quiero otro hígado Nos amaremos de hígado a hígado Cualquier doctor dirá Que tengo la razón Porque en el hígado tengo la pasión Me duele el hígado Me duele el hígado Que golpe al hígado Y ahora de aquí en adelante